Vamos a ponerle ganas a este amor que descendiendo por senderos de agonía va perdiendo su alegría. Vamos, vamos a ponerle ganas porque si este amor se muere seríamos infelices y eso Dios no lo quiere. Vamos, vamos a ponerle ganas volviéndonos a querer evoquemos los pasados felices días de ayer. Vamos, vamos a ponerle ganas a fundirnos en un beso con tu cabeza en mi pecho y volvamos de nuevo al lecho. Vamos, vamos a ponerle ganas a este amor que descendiendo por senderos de agonía va perdiendo su alegría. Vamos, vamos a ponerle ganas porque si este amor se muere seríamos infelices y eso Dios no lo quiere. Vamos, vamos a ponerle ganas volviéndonos a querer evoquemos los pasados felices días de ayer. Vamos, vamos a ponerle ganas. Vamos, vamos a ponerle ganas a fundirnos en un beso con tu cabeza en mi pecho y volvamos de nuevo al lecho. Pero vamos a ponerle ganas. Vamos a volvernos a querer, a querernos como ayer. Pero vamos a ponerle ganas. Pero vamos a ponerle ganas. Vamos a ponerle ganas. Pero vamos a ponerle ganas. Dame un besito, tráeme el café, otra vez tráemelo a la cama. Pero vamos a ponerle ganas. Revivamos la ilusión en la reconciliación. Revivamos la ilusión en un beso con tu cabeza en mi pecho y volvamos de nuevo al lecho. Vamos a volvernos a querer, a querernos como ayer. Pero vamos a ponerle ganas. Si tú me vuelves a besar, le llevo a Acapulco a pasear. Pero vamos a ponerle ganas. Vamos a ponerle, vamos a ponerle mucho, mucho corazón. Pero vamos a ponerle ganas. Pero vamos, mami, linda. Vamos, vamos. Vamos, mami, linda.